La tendencia se puede tergiversar. Llegó, llegó. Ay, 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 ¿por qué? No, para no hables desde el odio. No, pero ¿quién la odia? ¿Cómo la odiaría? ¿Por qué? Está linda. Que bella de cara. No me gusta. Para mí está muy bella. Para estar linda maquillada y peinada. Sí, y nos cambió un poco el tono del rubio del pelo, ¿no? Yo el pelo haría como Mariana Fabiani. De un lado sí, del otro no. Claro. Porque es mucho pelo adelante. Mariana Fabiani mostrando el hombro quedaba más lindo. Pero igual está muy bien. Bebe, ¿estás ahí? Sí, color para siempre. Ay, mirá qué linda se puso. Ahí está. Hola, Fátima. ¿Se escucha Fátima? Y Polino, mirá, espléndide. Me gusta Polino. Hola, ¿cómo estás, Fátima? Estás muy linda. Muy linda. Muchas gracias, mirá. Mostrarnos el vestido. Mirá que no dormía. Mirá. A verte. No, para mí está linda, chicas. No, acepta mi chica. Esto es Las Vegas. Esto se lo compró en Las Vegas. Está linda. El vestido, ¿lo trajiste de Las Vegas o es de acá? Esto es Las Vegas. Es de allá de Las Vegas porque no tenía tiempo acá, necesitaba probarme. Estás muy linda. Soy preciosa. Estoy hace tres semanas. Ay, muchas gracias. No, pero posta, estás muy bien de pelo y cara. ¿Cambiaste algo en el maquillaje? No, el maquillaje cambió algo. No, y el color de pelo también cambió. Me peinó y me maquilló Dani Sánchez y el color me lo retocó. Sí, quedate para siempre con ese color. Quedate así. Estás mucho más linda. Ese es el color, ¿eh? Bueno, gracias. Amor. Contame expectativas para esta noche. Mirá, vengo a divertirme. Sí. Tengo obviamente mucha fe, muchas expectativas, obviamente. Hice casi un día de viaje. Ustedes saben lo largo que es. El viaje de Las Vegas hasta acá es muy largo, pero el Martín Fierro me puede. Me encanta esta nominación. La disfruto. La comparto con mis colegas. Es venido a la fiesta de la tele. Así que estoy con muchas ganas de subir a recibirlo. Ojalá me toque. Y en el caso de que no lo recibas, ¿te vas amargada o ya estar ternada para Voces Premio? Y estar ternado, obviamente que estar nominada es un súper reconocimiento porque entre tantos artistas que te elijan para una terna ya está buenísimo. Pero viste cómo es. Una vez uno que ya está en la terna tiene ganas de ganar, como todo el mundo. Y después de esto, ¿qué seguís acá o te volvés a Las Vegas? Ya me vuelvo mañana a las 7 de la mañana. Ah, bueno, muy bien que viniste por un día. Vine especialmente por el premio. Una genia. Te lo vas a ganar. Vine especialmente por los Martín Fierro, así que... Lo mereces ganar más que mi invitante. Yo soy gauchita. Yo soy gauchita, sí. Ay, ¿cómo estás, reina? Nada. Mati se merece súper ganarlo. Hizo 24 horas, chico. 24 de ida, 24 de vuelta. Adelantó una van premia en nada. Es todo lo que está bien. Amor, ¿me están diciendo que el jueves ya debutás en Las Vegas? Sí, ya el jueves debutamos. ¿Cuántos shows haces? ¿Cuántos shows haces? Así que llego y ya... En principio eran tres. Me agregaron tres más, me agregaron tres más. Así que ya vamos por 10 shows y van a seguir agregando. Bueno, buenísimo. ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta porque están muy entusiasmados con un show de una mujer que interprete a tantas celebrities. Están como que no pueden creer y yo digo, wow, no puedo creer yo. No, y aparte ya hay mucho público latino que todos te conocen. Claro. Exacto. Y ahora la semana que viene es la semana de la hispanidad. Así que va a estar lleno de latinos de todo el mundo. Va a ser una semana muy, muy fuerte. Anímicamente, ¿cómo estás, Fátima? Estás preciosa. Primero te quiero decir que estás preciosa. Estás muy linda en serio. Estás luminosa, estás divina, divina, divina. Tiene el maquillaje, fabuloso. Muchas gracias. Dicen que el amor te hace bien, pero separarte te hizo más, claro. ¿Cómo estás? Más que bien. Mirá, estoy muy bien y estoy con todas mis energías y mi cabeza de verdad puesta en este show, en este nuevo show. Estoy con toda la líbido puesta ahí. Estoy muy tranquila, estoy feliz de verdad. Estoy, no sé, se nota. Se siento contenta. Se te ve bien. Fátima, encontré un equipo humano muy lindo. ¿Soltaste al exnovio? ¿Ya fue? ¿Ya está? Sí. Bueno, chicos, pará, ¿ya pasaron cuánto? Cuatro meses. Faltó cinco meses. Pasó poco, no es tanto. Pero Fátima... Es verdad que tampoco es... A veces cuestan los duelos. Fátima, Fátima, ¿por qué te presentás como la primera dama en Las Vegas? Amor, no pasa nada. No, ¿qué pasó? Perdón, pero se cortó un poquito. ¿Por qué te presentás como la primera dama, First Lady en Las Vegas? Hola, Fer. Hola. Hola, Fer. No, ¿cuándo yo me presenté? No, 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 no. Te decía. Eso fue un... No, 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 bueno. No, pero chequear, fíjate, en el Instagram yo lo único que hice fue compartir cosas que la gente pone líneas. Claro, vos reposteaste la historia de alguien que te nombró así. Fer, que es una empresaria muy importante de allá, donde subió varias historias y donde subió a su feed. Pueden fijarse que en su feed no dice eso, se ve que en la historia se chispoteó y bueno, quedó eso. Pero nada, nadie se vende, no, eso no es cierto, pero bueno, lo tomé como una... Y no te jode para nada que te sigan hablando de Javier, de Yuyito, está todo perfecto. No, para nada. No fue muy rápido ese noviazgo, Fátima. Todo muy rápido, muy corto, todo. Ese casamiento va con la campera. Mira, no te escucho. Claro. Eso me estás y vendió la campera. ¿Vendiste la campera? ¿Qué le pareció mucho? Estaba barata la campera. Déjeme a una, así contesta Nazarena. No, ella tiene que contestar. ¿No te pareció rápido? O no. Mira, yo no soy quien para hablar de los tiempos rápidos o despacios de la gente. Sí. No, yo no, yo no. No, no, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sienta y me parece súper bien. No, está todo... ¿No te pareció rápido entonces? ¿Estás sola? Sí. Total. ¡Ay, ay, ay! No, porque Las Vegas está llena de hombres espectaculares. Pero tenés amigos, bueno. Es que no le digas nada. Pero de verdad, dice que uno piensa, ay, sí, Las Vegas, te juro que son los ensayos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, no tengo tiempo de nada. No, Fátima. De 8 o 10. ¡Alegría! Claro, hacete un tiempo. Es la ciudad del pecado. Un cintón. Hay de todo. No. Una zarandeada reina. Bueno, por lo menos hasta ahora no, pero de verdad, ustedes saben que yo venía de una relación muy larga. Así que, en mi caso, yo no soy una persona de entrar y salir rápido de las relaciones. Así que, estoy muy tranquila así como estoy. Estoy enamorada de mi carrera, de mi trabajo, de los logros que he conseguido este año. Realmente creo que todo el esfuerzo que uno hace da sus frutos. Y esto no es una frase hecha, de verdad que es así. Sí, te creemos. Estoy como con toda la energía ahí. Me encanta. Bueno, gracias. Gracias por parar. Gracias por charlar con nosotros. Estás hermosa y que ganes. Ay, gracias. Ay, si subís, habla como yo. Ay, sí. Te dedico un pedacito. Así obvio. Para, la última pregunta. Parte de esta nominación. En Las Vegas, ¿a quién estás imitando? ¿A los mismos de siempre? ¿Agregaste personajes nuevos? Agregué personajes. Sí, hago, bueno, Liza Minelli, Marilyn, Britney Spears, Adoria, Michael Jackson, J.Lo, Dolly Parton, Shakira, bueno, etcétera. Ah, más internacionales. Claro, más internacionales. Ah, bueno, súper bien, más internacionales. Y argentinos, no haces a nadie o es todo internacional. Todo internacional. Claro. Bueno, buenísimo. La verdad que es un mega desafío. Atrás lo tenés a marcar, Toni. Ay, sí, por eso me tiene muy... Estoy como con toda la energía puesta ahí. Gracias por la buena onda, de verdad. No, y a vos por parar. Y bueno, estoy muy contenta. Bueno, disfruta. Pero siempre. Éxitos. Éxitos por esta noche. Gracias por ver el video.